De nuevo, la Fiscalía General de la República es un acto absoluto de persecución política. Es un acto donde hay que destacar que en una institución donde se mantiene 98.76% de impunidad, eso no son inventos míos, ese es el informe anual de la señora Fiscal General de la República que presentó este año en la Asamblea Nacional. En una institución donde no se persigue a los delincuentes, y por eso estamos como estamos en Venezuela, pues bueno, ocupan tiempo fiscal nacional para imputar de nuevo a Leopoldo López. Si con actos como este lo que pretenden es callarnos, pues yo creo que ya es hora que se den cuenta de que se equivocan, no lo logran. Nosotros no nos silenciamos, a nosotros no nos callan con actos de amedrentamiento, ni con ningún acto que pretenda torcer nuestra voluntad, nuestra propuesta Comisión Democrática. Por eso estamos hoy con Leopoldo aquí, como hemos estado con todos los presos y perseguidos políticos a lo largo de estos 15 años, y le repito a Nicolás que se ha iniciado muy mal. En poco tiempo que tiene ejerciendo, mientras tanto, la presidencia de la República tiene un récord increíble. El señor está asumiendo la presidencia de la República desde el 19 de abril de este año, no ha terminado el mes de mayo y ya lleva 11 presos políticos en Barina, 3 presos políticos en Táchira, por fortuna ya los trae en libertad, 2 en Cumanacoa, aún en prisión, el general Rivero, la imputación de Leopoldo López. Es decir, en su haber no hay nada bueno. Pero adicionalmente, hay que decirle a Nicolás que lo que más lleva son muertos a causa de la violencia. Y que sí, para concluir, la Misión Patria Segura, que tampoco sirve, este mes lleva en la ciudad de Caracas 450 muertes violentas. Nicolás, eres un fracasado. Sigue haciendo tu trabajo que es perseguir, porque evidentemente no es gobernar. Gracias, Delsa. Gracias.